Mientras siga respirando y siempre tenga tu olor Mientras me sigas amando latirá mi corazón Prendí una llama en la lluvia hoy Ya no me quedan porque es Tan solo quiero aliviarme Llevarte hasta donde estés Sigo pensando en tu piel, me acuerdo de ayer No puedo volver a nacer, no tengo nada que perder Me quiero envolver en tus sábanas de papel, quiero ser El aire que respires o el fuego que te haga herder Todo lo que tú aspires o no creas merecer La misma que te anime a hacer lo que quieras hacer Eso que te ilumine cuando ya no puedas ver Cuando ya no puedas ver No puedo volver a ver Todas mi mujeres Que te invito a mí Pero lo que te envíes Que te envíes Gracias por ver el video.